Bueno, estamos acá con una leyenda del cine, pues es una leyenda del cine, de la lucha, de todo, Hugo Gato Quirín. Bienvenido a Comic Con y bienvenido acá a Conclusión a Rosario. Bueno, un gusto estar con vos y saludos para tus televidentes. Bueno, Gato, contanos cómo te preparaste para Fuerza de Choque. Es un trabajo de toda la vida. En realidad siempre estoy entrenado y preparado por el... Mi oficio es justamente el de Estún Coordinador. Eso significa manejar la acción en diferentes productos, para televisión, para cine, para vivo. Entonces siempre estoy entrenado en ese aspecto, en lo que es entrenamiento físico, preparación física. Después, en especial lo que se requiere para la película en sí, bueno, fue todo un proceso de casi dos años, entre el guión y empezar a rodar. Más o menos fueron dos años de preparación. Y estuvo bueno, fue linda la experiencia de esta vez. Te tocó estar detrás y aparte de coordinar los stands. Sí, no, excelente, muy bien. Lo que pasa es que estoy acompañado con un equipo de profesionales muy fuerte, muy grande, cada uno en su área. Entonces eso me da una tranquilidad muy especial, ¿viste? ¿Te gusta ver que el cine de acción y el cine de género trascienda al cine nacional? Sí, pero ilógico. Es lo que tiene que ser. En realidad el cine de género es universal, como el cine en sí, ¿no? Es uno de los lenguajes más del cine y de lo que es el arte. Y mientras más masivo y más se difunda, creo que es mejor. ¿Qué le podés decir a todos los que nos están viendo en redes sociales y demás sobre Fuerza de Choco? Y le digo que es una película que nunca van a ver algo semejante en lo que se refiere a acción en Argentina. Yo participé de prácticamente todas las producciones que se hicieron de esa naturaleza, de ese género. Y puedo asegurar que tanto está a nivel internacional. De hecho, filmamos, grabamos partes en Tokio y en Estados Unidos, en Nueva York. O sea que está a nivel internacional y se van a llevar una muy grata sorpresa. Muchas gracias. Divertite con mi con. Y bueno, lo mejor para vos y Fuerza de Choque. Gracias, gracias y saludo para todos.